¡Húlete! 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 El frío y la lluvia no fueron obstáculos para que miles de jóvenes protestaran la mañana de este jueves por el incremento a la tarifa del transporte público. La mega marcha estuvo encabezada por la Federación de Estudiantes Universitarios. En esta ocasión los estudiantes cambiaron la participación en clase por los gritos, los pasillos de la escuela por las calles y los apuntes en el pizarrón por pancartas en las que se reprobaba el aumento a la tarifa. Los maestros vigilaban que ninguno de sus muchachos hiciera algo indebido. Sin embargo, bastó que dos unidades del transporte público circularan por avenida Juárez para que los efervescentes manifestantes lanzaran bolsas con agua sobre los cristales. Durante el trayecto no faltaron los gritos de reproche hacia el gobernador del estado, Emilio González Márquez, y hacia su secretario de Vialidad, Diego Morràs Villaseñor, a quienes culparon del aumento. Cerca de las 12 del día, los provenientes de la normal Fuente Olímpica y Plaza de la Bandera se unieron al contingente principal para entonces abarrotar Plaza Liberación. No se puede tolerar este incremento injustificado. Ahí, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios señaló que la manifestación buscaba exhibir las deficiencias del servicio y defender el bolsillo de los jaliscienses. Bueno, es la indignación ante un aumento a la tarifa del transporte público, un transporte público que es deficiente, que brinda un servicio de pésima calidad y que es un precio que afecta de manera radical a la bolsa de los jaliscienses. Por eso salimos a la calle y por eso estamos aquí. Por su parte, los estudiantes señalaron que el servicio es malo porque a los operadores les hace falta calidad humana. Que en realidad si el servicio fuera bueno, ok, ¿no? Pues un aumento, pero en realidad las personas tienen muy poco sentido común y muy poca calidad humana. Los camioneros, la verdad, y pues creo que no es justo que estén subiendo la tarifa. La verdad, a veces no, es porque traes transvalle o algo, pues no te dan la parada o así. O a veces te traen así como de allá para acá, o sea, no, como que ni saben manejar o no sé, en serio, pues sí se me hace pésimo el servicio que dan. Según cifras de la FEU, cerca de 20 mil estudiantes se dieron cita a la marcha, aunque Vialidad reportó solamente 6 mil. En esta ocasión no estuvo presente el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado. Para Milenio Televisión, Alfredo Toledo.